Auspicia esta información El Potrero, cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero, pasión por el fútbol. Proceso anterior, arrancamos en Las Heras, después vinimos a un torneo. Bueno, yo hace unos días estuve también scauteando chicos de Buenos Aires acá en Las Heras, así que sí, varias veces tuvimos la suerte de andar por acá. Estamos casi comenzando, tuvimos una concentración en Paraná hace unos días y ahora juntamos al equipo nacional y empezamos a prepararnos para un torneo internacional donde vendría República Checa en noviembre, que esto es casi una primicia, te diría, para Argentina y podemos tener un torneo internacional donde nos va a servir de fogueo porque estamos preparando a este equipo para el Panamericano del año que viene. Seguimos evaluando un montón de chicos de todo el país, de hecho hay chicos que todavía estamos hablando con los referentes de verlos en La Pampa que vamos a estar el mes que viene, y la semana que viene tenemos el torneo Proyección que es de esta categoría en Paraná, así que seguimos evaluando un montón de chicos. Estamos trabajando con un grupo más de forma intensiva que son unos 25 chicos. Hay dos chicos de Las Heras que andan muy bien, Felipe y Agustín, están trabajando, nos llevé a Bahía Blanca el torneo que se hizo la Copa de Gardo Solís a principio de año, y bueno, están trabajando muy bien, y bueno, con Mati Lentino que es parte del equipo de trabajo, del equipo nacional, así que nada, muy contento y invitándole duro. Bueno, te iba a preguntar justo por Mati, ya es casi un integrante más del cuerpo técnico. Es parte del cuerpo técnico, Mati ha trabajado con nosotros no solamente a nivel local, nacional, sino que estuvimos en Guatemala, en el Panamericano del 2019 que nos permitió la clasificación al mundial, trabajó con nosotros en área de escauteo, en áreas técnicas que nos ayudó un montón para poder lograr el objetivo que fue en ese momento, clasificar al mundial, y bueno, gracias a eso pudimos estar en el mundial y lograr el cuarto puesto que tuvimos el año pasado en Nueva Zelandia. Bueno, y digo, también esto es un reflejo un poco del trabajo que se hace en Las Heras, ¿no? Creo que es el tercer proceso consecutivo de selecciones juveniles con presencia de jugadores de Las Heras. O sea, eso es innegable, los chicos no salen de un repollo, no salen de, sos bolista, es un deporte bastante específico, digamos, que tiene sus cuestiones que no son tan naturales, y bueno, hay que trabajarlas, y evidentemente acá el trabajo está porque los chicos tienen una calidad que hace que uno los tenga siempre en consideración para los equipos nacionales. No solamente yo, porque este es mi segundo proceso, pero el cuerpo técnico anterior también lo hizo, así que no es casualidad. La idea, la verdad, nos cierra mucho porque hacemos partidos entre nosotros, donde podemos cortar el partido en determinadas situaciones y practicar jugadas específicas, y bueno, después partidos contra el equipo de mayores de Las Heras, que también nos va a venir bien ese fogueo para los chicos, empezando a jugar juntos, porque acá tenemos chicos de todo el país, Paraná, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, Bahía Blanca, o sea, bueno, de Buenos Aires, Las Heras, por supuesto.